Ese dispositivo que se llama Centro de Día, que funciona en la calle Selmar-Micheline-Uruguay y que fue inaugurado con la presencia del Secretario Nacional de Cuidado, Julio Bango, hace cuestión de 15 días, ha dado inicio a su trabajo en ese momento y ya cuenta con alrededor de 35 personas, adultos, personas mayores, que tienen algún tipo de dependencia leve o moderada. A eso va dirigido, aún pueden inscribirse las personas, aún pueden concurrir al lugar y lo que busca es enlentecer el proceso de deterioro, ya sea un deterioro cognitivo, un deterioro de tipo físico que le limite movimientos, enlentecerlo a través de estímulos, estímulos que le permitan mantener activa la mente, la vida social, la recreación, los ejercicios, todos esos elementos son los que busca este centro de día donde la persona puede ir de lunes a viernes o también puede ir dos, tres días, lo que considere necesario que le va a aportar como enriquecimiento. Esa es una oferta que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados está brindando aquí en Paisandú y que inició hace 15 días dentro de lo que es en convenio con la Intendencia de Paisandú, que es la que presta el local, y con una organización social que se llama Ágora. Esa organización es la que gestiona el lugar, financiado por el sistema de cuidados.